La gestualidad integral En la lección anterior hablamos de la comunicación del pulso y ligamos a ella el manejo de la articulación. También establecimos el papel fundamental del brazo derecho en la comunicación del pulso. En esta lección aprenderemos a utilizar ambos brazos, el rostro y el cuerpo entero para comunicar los demás parámetros. Veremos que el fraseo, la dinámica, el registro, la ubicación y el color interactúan de forma tan estrecha que resulta difícil separarlos. Por esta razón, presentaremos pasajes musicales que ejemplifiquen varios parámetros a la vez. Veamos entonces la comunicación gestual de estos parámetros en otros ejemplos de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Empecemos por el primer movimiento, segundo tema de la recapitulación. Como la música se marca a uno, podemos agruparla en unidades mayores que llamamos macrocompases y con ellos reflejamos el fraseo. En este caso, los macrocompases son de cuatro compases en un patrón de 4x4. Otro factor que determina el fraseo es la armonía. En este ejemplo, enfatizamos la dominante en el primer compás, que es rítmicamente fuerte. Su resolución a la tónica sucede en el tercer compás, que es, comparativamente, más débil que el primero. La dinámica general es piano. El énfasis del primer compás lo reflejamos en un movimiento un poco más grande y vertical que los demás. Además del fraseo, podemos indicar la ubicación de los eventos dentro de la orquesta. La primera frase está a cargo de la cuerda, con protagonismo de los violines primeros y chelos y bajos. La segunda está en alternación entre maderas y timpani. Reflejamos esta diferencia de ubicación con la altura de los brazos respecto al cuerpo. Logramos el mejor contacto con los músicos que se encuentran alejados de nuestro podio cuando la punta de la batuta se encuentra en la línea visual que tenemos con ellos. El marcado para la cuerda es más trazado que para los vientos para reflejar el movimiento de los arcos. Vamos ahora a la coda del primer movimiento, que es muy dramática. La dinámica general es fuerte. Para representar esta dinámica, usamos un marcado que varía según la articulación, marcato o legato. Los macrocompases son normalmente a cuatro, con la desconcertante excepción de una frase de cinco compases. Con esta irregularidad en el fraseo, Beethoven desencadena un proceso de exaltación avasallante que hace el fin del movimiento cada vez más inevitable. Además del fraseo y la dinámica, el gesto refleja en este pasaje la ubicación con un gesto alto para las maderas, metales y timpani y un pequeño viraje a la derecha para chelos y bajos. ¡Gracias! ¡Gracias! También en el segundo movimiento encontramos cambios dinámicos repentinos. Para indicar un forte o un fortísimo súbito, hacemos una preparación sutil que no acarrea un crescendo y luego una rápida liberación de energía. La preparación del piano súbito involucra un movimiento grande en el tiempo anterior y una caída pequeña en un punto más alto, como aterrizando en una montaña. Para ir de piano a pianísimo, a veces funciona retirar las manos en el último momento. Los fraseos por macrocompás al inicio del esquerzo no son tan evidentes como pudiera pensarse. Las frases empiezan en segundos compases de grupos de A4. La segunda frase contiene una extensión incrustada de dos compases. La preparación del ritardando con subdivisión queda en un tercer compás que marcamos hacia arriba y el ritardando queda a tres. Es importante indicar el piano legato sin que se caiga el tiempo. También debemos reflejar la ubicación, chelos y contrabajos al inicio de las frases y violines y maderas en las respuestas. El trío está construido en estilo fugado. Abre con frases de tres compases para bajos, chelos y violas y retorna a grupos de A4 con las entradas de los violines. La dinámica es fuerte y la articulación marcato. El gesto debe ser enfático pero conciso. La ubicación refleja las entradas de la cuerda. La transición entre el esquerzo y el finale es el corazón de la quinta sinfonía. En este mágico instante encontramos magistralmente representado el ideal romántico del triunfo del individuo sobre la adversidad. El paso armónico de la tonalidad menor a la mayor y la ampliación de la paleta orquestal se traducen en una apertura sonora, de la sombra a la luz, del misterio a la revelación. El fraseo, originalmente de cuatro compases, se torna momentáneamente a tres, con una melodía ascendente de los primeros violines que pareciera construirse a sí misma, como si fuera una planta germinando para salir a la claridad. El gesto debe mostrar esta búsqueda ascendente, al mismo tiempo conteniendo la dinámica para no interrumpir el milagro. La aparición de los trombones es contundente. El acelerando del final viene acompañado de un crescendo. Aquí es importante recordar que el marcado debe achicarse con el incremento del pulso, aunque la dinámica vaya también creciendo. Más bien, podemos indicar el crescendo con la expresión del rostro y la mano izquierda. En la coda, indicamos los for de piano retirando rápidamente las manos. En esta lección, hemos visto la aplicación de los recursos gestuales. Entre mejor los entendamos y apliquemos a nuestro lenguaje corporal, mayor será nuestro poder comunicativo. Más bien, podemos indicar el que nos hagan a nuestro grupo de la expresión del rostro y la expresión del rostro y la expresión del rostro y la expresión del rostro.